Buenas tardes, bienvenidos. En dos minutos daremos inicio a nuestra conferencia. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a la Feria Pop Online 2021. Mi nombre es Alejandra Angulo, soy estudiante de la Universidad del Norte y hoy los estaré acompañando a todos ustedes en el desarrollo de esta actividad. Así que sin más preámbulos, empecemos. A continuación les voy a presentar a Clara Vaquero y a Marta Molina, quien nos estarán dictando esta charla tan maravillosa llamada Mapuca Más que un Museo. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos todos a este encuentro de la Feria Pop de la Universidad del Norte. Yo trabajo en el Museo Mapuca. El museo está dentro de las instalaciones de la universidad. Es un gusto para nosotros poderles extender quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos para que cuando estén en la universidad se acerquen y vean nuestro lugar como un lugar de un centro cultural, de interés cultural. La idea de hoy es que muy rápidamente vamos a hablar un poco de la historia del museo. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden, el chat está abierto y al final vamos a tener, vamos a tener perdónenme, creo que no es esta. Vamos a tener unos minutos. Aquí es. Por si tienen dudas, preguntas, sugerencias, etcétera, etcétera. ¿Me escuchan todos, Alejandra? ¿Me están escuchando? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Ok. Muy bien. Mapuca significa Museo Arqueológico de los Pueblos Carib. Somos un museo de arqueología de los pueblos carib, que significa la corriente lingüística de los grupos indígenas que estaban en toda el área del Caribe antes de la llegada de los españoles. Estamos ubicados en el edificio de ingeniería, en el edificio K, en el primer nivel. Ustedes pueden ver en esta diapositiva el ingreso a nuestro museo. Tenemos un auditorio donde hacemos charlas y diferentes eventos y tenemos dos salas, de las cuales están observando en este momento la sala del primer nivel, que es la sala de la exhibición permanente. Es una colección de objetos principalmente en cerámica, aunque también tenemos otros materiales como rocas, conchas y también tenemos algunos metales. Estas vitrinas están organizadas en una línea de tiempo. Viajamos por la historia más o menos a 25 mil años atrás. Tenemos siete vitrinas de exhibición en donde abordamos temas como los primeros pobladores del continente americano y luego procedemos a mirar estos objetos. En este caso estamos viendo un artefacto, una vasija de cerámica de una cultura que es los cenúes, que estaban en la depresión momposina y vamos a encontrarnos cinco grupos que habitaban este territorio antes de la llegada de los españoles y tenemos al final una vitrina en donde miramos ese impacto que tuvo la llegada de los europeos, en este caso de los españoles, ese impacto que hubo entre estas dos culturas. Como les digo, es una colección permanente, tenemos guías en las cuales los mediadores nos encargamos de hacer la comunicación y de extender toda esta información que tenemos que se ha conocido a partir de la investigación. Tenemos una segunda sala en la segunda planta, que es una sala de exposiciones temporales, en donde dos o tres veces al año se hace cura de día acerca de diferentes temas, todos con relación a la cultura. Aquí tenemos en esta primera foto a nuestra directora actual, Carla Vaquero Castro, con uno de nuestros fundadores, Juan Guillermo Martín, que es un importante arqueólogo de la región del Caribe. Tenemos esta exposición que la hicimos hace dos años, antes de la pandemia, que fue rememorando la historia de SCAPTA, de la aviación de los últimos 100 años de la aviación en Colombia que se cumplieron en el 2019 y contamos toda la historia de cómo sucedió y cómo llegaron esos primeros aviones y cómo el río Magdalena fue protagonista de nuestra historia. También tuvimos anteriormente una exposición sobre Pakistán, sobre los tejidos, sobre el vestido y sobre esta cultura, que a veces es muy ajena, pero la idea es que nos podamos acercar a través de estas exposiciones. Tuvimos también, no sé si alguna vez escucharon a alguno de ustedes sobre la titanoa, que es un hallazgo muy importante que se dio en la región de la Guajira, en el Cerrejón, en donde se encontró esta especie de oa de gran tamaño. Tuvimos la oportunidad de tenerla en vivo, pues es una réplica, con toda la exposición y todo el apoyo de los investigadores que estuvieron involucrados en ese descubrimiento. También tuvimos el año anterior a los Inuit. Aquí tenemos el antropólogo catalán, me disculpan ahorita, el nombre no lo recuerdo, pero fue muy grato tenerlo en su exposición. Él lleva 20 años estudiando acerca de los Inuit, que es una cultura que vive en el Ártico y a través de no solamente fotografías, objetos y diferentes artefactos pudimos conocer y acercarnos a hechos. ¿Cuál es la historia de nuestro museo? Nosotros como fundación tenemos siete años, pero los inicios del museo se dan cuatro décadas atrás con el profesor Carlos Angulo Valdés, un importante arqueólogo de la región del Caribe, quien duró varias décadas haciendo excavaciones en el Caribe. Él es muy famoso, muy reconocido y junto con sus materiales de excavación, pues trabajó dentro de la universidad como profesor, nos llevó todos estos artefactos, eso está en un laboratorio dentro de la universidad. Les cuento que esas piezas que él ha extraído de excavaciones, pues están, las tienen custodia la universidad, ¿vale? Custodia significa que se protegen, se preservan, están abiertas para investigación y se hace divulgación, que es lo que hacemos nosotros en el museo. Somos pioneros, digamos, en la región, como museo de arqueología. Después del profesor Carlos Angulo Valdés, han venido varios arqueólogos que son activos en la investigación. Aquí tenemos a uno de los fundadores del museo, Juan Guillermo Martín, tenemos al profesor Javier Rivera, son profesores de la universidad, la universidad también ofrece la especialización en arqueología. Les quería mostrar esta foto porque no sé si ustedes saben que en la avenida 50, en Barrio Abajo, hace cuatro años, haciendo una ampliación de la vía, se encontraron unos restos cerámicos, se encontraron algunos huesos y eso está en laboratorio y gracias a esas investigaciones hemos podido saber que tenían más o menos 700 años una comunidad de pescadores que vivían al borde del río Mandalena. Entonces, si es para que se den cuenta, pues que la arqueología nos ayuda a descubrir el pasado a través de estos artefactos y estos restos de diferentes materiales. Quería mostrarles nada más, muy por encima, una de las piezas más, que más gustan, las más famosas. Nosotros contamos con una colección de 3.700 artefactos más o menos, como les decía, tenemos cerámica, tenemos metales, tenemos conchas, tenemos otros materiales. Culturas como los malibúes, como la cultura San Jacinto, que estaban en los Montes de María, estamos hablando de objetos de hace 7.000 años, más o menos. Tenemos malibúes nuevamente, tenemos varios, una vitrina por supuesto también, de la gran cultura tairona, estuvieron asentados sobre la Sierra Nevada de Santa Mata, 1.800 años atrás, y bueno, esta era simplemente una muestra para que se den cuenta los objetos que pueden llegar a encontrar dentro del museo. Antes que nada, nuestro museo es un museo vivo. ¿Qué quiere decir vivo? Es un museo que es un espacio en donde hay un encuentro entre personas de todas las edades que simplemente estén dispuestas a conocer el pasado, a compartir lo que saben, es por eso que vemos interacción de estudiantes de geología, de la carrera de geología de la universidad, donde se han dado talleres también para los niños, aquí en este caso una geóloga les está mostrando todos los implementos que ellos usan en campo y al fondo vemos unos fósiles que tenemos de mastodontes encontrados en el Caribe. Tenemos visitas de grupos de colegios, tenemos de grupos de universidades de toda la región, de todo el país, porque el museo también está abierto al público, ¿vale? Hacemos talleres con docentes, con todo tipo de repúblicos, nos dedicamos activamente a la investigación, aquí les recuerdo que tenemos una especialización en arqueología, ya vamos como por la segunda cohorte, es una de las pocas que hay en el país realmente, y bueno, activos en investigación, no solamente en Barrio Abajo, estamos también en las investigaciones de Cartagena, lo último que se han conocido sobre algún hallazgo que se hizo sobre la colonia, creo que lo han visto, si les interesa el tema seguramente lo habrán visto por ahí, y también muy activos en la arqueología subacuática, Juan Guillermo Martín es también muy activo, muy importante, un líder importante en todos estos hallazgos que se han encontrado debajo del agua, entonces era para mostrarles que pues estamos muy activos en la investigación. Como museo, somos un espacio que apoya pedagógicamente a las instituciones formales y no formales, pero también tenemos la gran tarea de formar públicos, públicos que aprecien o que les guste visitar museos, en donde se den cuenta que el museo va más allá, es una experiencia recreativa, en donde podemos aprender, pero informalmente, ¿vale? Ofrecemos diferentes talleres, digamos, para grupos escolarizados o no escolarizados de diferentes edades, tenemos talleres de método científico, tenemos talleres que la base es en arte, en diferentes técnicas de artes plásticas, se han hecho talleres especializados para diseñadores industriales, en donde analizamos esas piezas que tenemos de nuestras culturas indígenas, en donde podemos sacar pues mucho provecho, este es uno de nuestros talleres que más gusta y nos ponemos a experimentar con la cerámica, miramos las técnicas, aprendemos técnicas y nos metemos un poquito, unos años atrás, para entender cómo ellos llegaron a elaborar esa técnica tan importante que fue la elaboración de la cerámica. Nos visitan colegio, antes de la pandemia nos visitaban colegios todo el tiempo, aquí tenemos uno de los colegios que frecuentemente nos visitan, tenemos una oferta de un rally carib, que simplemente por estaciones ir a jugar, ir a aprender y a descubrir, siempre mirando nuestro pasado. Como les dije, tenemos talleres con técnicas de artes plásticas, aquí en este caso grabados, que miran la simbología de la cultura, en este caso los cenúes de la depresión mompocina, y se estrenó un taller de paleontología, que ha tenido mucho éxito, se ha hecho principalmente para niños, tenemos un paleontólogo de cabecera, un geólogo, vamos a mirar un poco los conceptos y luego nos vamos al campo a extraer un fósil, en una técnica de chaqueta, que es como si fuéramos paleontólogos. Por supuesto que tuvimos que adaptarnos a esta virtualidad, a esta pandemia, nosotros, lo primero que se hizo en el Museo Mapuca fue hacer unos recorridos que ustedes van a encontrar, que son hechos por nuestro antiguo director, Juan Guillermo Martín, pueden buscarlo en canal YouTube Uninorte Académico Mapuca, ahí está el enlace, si ustedes se meten a Uninorte Académico Mapuca, van a encontrar los diferentes talleres, ¿de qué se trata? Cada una de nuestras vitrinas son apoyadas con un tour, una charlita de 8 o 10 minutos, un taller en donde se propone hacer una actividad específica, aquí tenemos los resultados de esos talleres. Para todas nuestras vitrinas tenemos esta oferta, como les digo, en el canal de YouTube de Uninorte Académico Mapuca, tenemos del grupo Tairona, del grupo de San Jacinto, del grupo Malambo, de los Zenúes, y para que los invitamos, porque eso está libre al público cuantas veces lo quieran ver. Tuvimos algunos talleres de vacaciones también, tenemos talleres especializados, en este caso para niños, con un artista grabador, quien les enseñó varias técnicas, niños sobre todo, pero también jóvenes, estudiantes de colegio, estudiantes de universidad, técnicas como el stencil y colorados plantillas, inspirado en animales que veían nuestros indígenas y que están plasmados en las vasijas, en todos los artefactos, aquí tenemos diversidad de oferta de talleres. ¿Qué estamos haciendo ahorita, chicos? Pues estamos, y todos nuestros participantes, qué pena que les diga, chicos, no los puedo ver, pero me imagino que son jóvenes en su mayoría, estamos ofreciendo una, nuestra oferta es el museo en tu clase, estamos apoyando a profesores de todo el país, no solamente del país, les cuento que hemos tenido de Ecuador, hemos tenido algunos contacto con México, esta virtualidad nos ha permitido ir a lugares virtualmente en donde nosotros nos metemos a la clase, ofrecemos diferentes talleres, animales del bosque seco tropical, siempre pensando y siempre haciendo esa relación de nuestros artefactos de cerámica que tenemos en la vitrina, contando la historia, pero también asimilándolos y relacionándolos con nuestro cotidiano. Animales del bosque seco tropical, primeros habitantes y megafauna de América, nos vamos más allá, tenemos como mediadores estudiantes de geología, quienes nos explican cuál es el origen de la arcilla, cuál es la composición, por qué se comporta de esa manera, también analizamos, tenemos un taller donde analizamos los símbolos de poder en las diferentes culturas, hablamos de arquitectura, de territorio, a través del arte también tenemos una oferta que es cosmología y simbología, en donde miramos a través del arte cómo se manifestaban estos grupos indígenas, y por supuesto, nuestro museo es también un espacio cultural, tenemos una nutrida programación cultural, tenemos charlas académicas y no académicas, de arqueología, de historia, de paleontología, de biología, de diferentes temas de gran interés, pero también tenemos temas relajados, como por ejemplo los rizos desobedientes, tuvimos 30, 35 chicas con sus rubios bellísimos, hablando de qué significaba para ellos tener sus rizos, invitamos un equipo de Cartagena que se dedican al cuidado del cabello, entonces como pueden ustedes ver, es un espacio no formal, en donde hablamos de cosas formales y cosas no formales. Esta es una invitación abierta, tenemos una escuela de guías y estamos convocando constantemente mediadores, o sea, personas que les guste el contacto con los demás, que les guste hablar, que les guste intercambiar saberes, que les guste la historia, el arte, la cultura, por eso los estamos invitando a que en este semestre se puedan vincular, nosotros constantemente tenemos capacitaciones para nuestros mediadores, pero en este semestre se tienen unos invitados de lujo, expertos en museología, en arqueología, en diferentes temas, y a ellos pueden acceder a través de nuestro correo, donde les podemos mandar la programación, por favor síganos en nuestras redes, estamos en uninorte.edu.co, web Mapuca, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook, y si tienen preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, con mucho gusto se pueden comunicar con ccvaquero arroba uninorte.edu.co, que es nuestra directora, y pueden seguirnos en redes para saber cómo estamos dentro del museo. Creo que hablé muy rápido, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Tranquilos, este es el espacio para que puedan preguntar. Sí, Martica, buenas tardes a todos, en el chat, pues nos habían hecho algunas preguntas con respecto a los horarios, bueno, yo ya les, ya les estuve contando que por el tema de la pandemia, actualmente nos encontramos activos y dinámicos virtualmente, y ahorita nos hacen otra pregunta también, que es de Alberto Venera, que dice, los mediadores pueden ser personas externas a la Unión Norte. Entonces, bueno, nosotros tenemos un equipo de mediadores que son estudiantes de la universidad, ahorita digamos que por la coyuntura de la pandemia y el confinamiento, nosotros hemos abierto el grupo de estudio, es decir, que las personas interesadas en participar en las capacitaciones, que además son capacitaciones realmente pues con profesionales del patrimonio muy buenos, pueden por el momento ingresar virtualmente, nosotros estaremos haciendo toda la publicación de las ofertas a través de nuestras redes sociales, y obviamente lo que nos interesa en estos momentos es que más jóvenes de la región estén interesados en explorar, en conocer y en indagar, digamos que todas estas historias y todos estos patrimonios relacionados con el periodo prehispánico ancestral del Caribe. Entonces, por este momento, ese grupo estará abierto y para cuando ya abramos el museo presencialmente, tendremos también algunos espacios para ver cómo estas personas interesadas pueden de alguna manera colaborar en algunas de las labores educativas que realizamos en el museo. Claro que sí, hay alguna otra pregunta, esta es la oportunidad, tenemos todavía unos diez minuticos, tranquilos, ¿quieren hacer alguna otra pregunta acerca de arqueología, acerca de la universidad, de en los eventos? ¿Ninguna? ¿Quedó todo muy claro? Sí, tenemos un nuevo mensaje. Ah, ok, de Alberto, muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Alberto, por tu interés y espero que estés pendiente para poder participar de las, de las capacitaciones que daremos a partir del próximo mes. Ajá, ok. Daniela García nos pregunta, ¿qué próximos eventos tienen programados? Daniela, buenas tardes. Bueno, nosotros durante todo el año tenemos básicamente conferencias, tenemos visitas guiadas virtuales también, tenemos charlas, seminarios y tenemos en particular un ciclo de conferencias alrededor de la museología, el patrimonio y la arqueología, que por el momento lo estamos dando también virtualmente. A mí me gustaría contarles dos eventos próximos que tenemos para que estén súper pendientes y es este mes vamos a tener un taller para niños, es un taller para niños, pero en estas actividades pueden entrar también personas jóvenes, familias y lógicamente también nosotros en Mapuca siempre tenemos un espacio dedicado a los profesores o a los maestros de la región. Este taller lo vamos a estar publicando en Instagram y vamos a tener una súper conferencia el 18 de este mes alrededor del patrimonio religioso de la región del Caribe colombiano que vale mucho la pena ver porque en este, en, en esta charla se hará como un viaje, como un sondeo por todas estas prácticas de santos, devocionales, semanas santas y me parece que va a ser también, digamos que un evento bien interesante para conocer nuestra región desde diferentes perspectivas. Carlos López también pregunta, ¿tienen costo las actividades? Cuando Mapuca se encuentra abierto, nosotros manejamos una boletería para las personas externas a la comunidad uninorte y los talleres también tienen un costo que prácticamente cubre el valor de los materiales. Actualmente por estar, digamos que llevando a cabo toda la programación virtualmente, nosotros la estamos realizando de manera virtual por el momento. Me pregunta Alberto, ¿ustedes tienen alguna relación con el Museo de la Universidad del Atlántico? Nosotros, pues, digamos que como museos regionales, hacemos parte de la red de museos del Atlántico, en donde ellos son, digamos que, pues, tienen una representación muy activa y muy fuerte. hemos tenido diálogos, pero digamos que un trabajo más activo, por el momento no. No sé si alguien más tenga más preguntas. Bueno, yo creo que ha sido una sesión bastante movida, los chicos se vieron bastante interesados con todo lo referente al Museo Mapuca. Entonces, pues, no sé si hay alguna otra duda, preguntica por ahí, o algo que Marta o Carla nos quieran compartir. Bueno, no, yo los invito a que nos sigan en redes, como les digo, nuestro museo está constantemente en actividad cultural y académica. Como les digo, son charlas de todo tipo de temas. Entonces, en Instagram, constantemente en Facebook, y sobre todo Instagram para ustedes, por supuesto, porque nosotros los viejitos usamos Facebook. están constantemente en nuestra programación. Entonces, invitadísimos a que a que participen, que si entran a la universidad, pues, esperamos verlos por el museo, por supuesto. Ojalá tengamos aquí futuros mediadores. Yo he tenido experiencias que he compartido con mis compañeros. Tenemos carreras como geología, relaciones públicas, psicología, que son personas que les encanta la cultura, la historia, la arqueología, que lo ven como un hobby. Y, de hecho, conozco a alguna persona que decidió cambiar el rumbo de su carrera gracias a su trabajo en Mapuca, porque se dio cuenta, pues, que como que lo suyo era más por el lado de la cultura y de los museos. Los museos también se ven, es una carrera profesional, ¿verdad? Entonces, hay muchas especializaciones. Entonces, sí hemos visto, sobre todo tenemos, estamos rodeados de gente que le gusta, que le gusta estar ahí, que le gusta hablar con los demás, que le gusta todo este tipo de cosas. Entonces, invitadísimos a que nos visiten por ahora virtualmente, pero cuando regresemos, pues, por allá los esperamos. Claro que sí. Bueno, Marta y Carla, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartir con todos nosotros este espacio. Y, bueno, hemos llegado al final de esta charla. A los chicos decirles que sigan recorriendo y disfrutando el contenido de la feria que hemos diseñado especialmente para ustedes. Así que, bueno, Carla y Marta, muchísimas gracias y que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos los participantes y nos encontramos en el museo. Adiós. 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 Chao. Gracias. 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 En 15 segundos veremos por cerrada la sala. Listo. Muchísimas gracias a ti, ¿oíste? Gracias. Gracias. ¿Ustedes nos mandan esta grabación? Esto queda dentro de las memorias de la feria. La verdad tendría que, tendrías que preguntarle a alguien del, de Uninorte directamente, ¿dónde la pueden, pues, dónde la van a tener depositada? Sí. Pero sí, nosotros como Prime, sí se la entregamos a, pues, a Uninorte. Ah, vale. Listo. Gracias a los dos. Buenas tardes, te lo veo. Chao. Chao, linda. Gracias. Chao.